Tenemos el gusto de saludar este 26 de diciembre a Enrique Martínez. ¿Cómo estás? Felicidades ante todo. Te saludo a Lucas Morinari. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, compañero? Muy bien. Bueno, te pido, Enrique, algunos apuntes de los que estamos viviendo en este arranque de gobierno de mi ley con este decretazo, con este planteo tan antipopular que estamos recibiendo de parte del gobierno. Bueno, en realidad tiene dos facetas. La más notoria, la que está abarcando a prácticamente toda la población, salvo un puñado de ganadores en esta puja, es la brutal transferencia de ingresos y eliminación de derechos que se pretende conseguir y que espero que por los mecanismos institucionales correspondientes se pueda contrarrestar, frenar, evitar. Y detrás de eso, antes de eso, hay algo que tal vez al conjunto de la población le parezca menor o banal, pero que es condición necesaria para que mi ley y su gente pueda avanzar con tanta fuerza, que es una falacia ideológica muy grosera, que es asignar todos los males de la economía al Estado y en particular al déficit público, al llamado déficit público, que es el exceso de egresos sobre los ingresos, que es una herramienta que utilizan los gobiernos de prácticamente todos los países del mundo, salvo un pequeño puñado que está en la cúspide de un desarrollo, llamémosle achatada, para promover su economía. Es decir, lo que se pretende con esto es asignarle la culpa de los problemas al Estado, bloquearlo absolutamente y, en consecuencia, reforzar un imaginario que ya se viene trabajando desde hace más de una generación, en que se supone que sólo la actividad privada puede llevar adelante la economía de un país con los resultados que todos conocemos. Sí, es importante esto del déficit porque se repite como un mantra, ¿no? El problema acá es el déficit fiscal, que es un discurso de otra época también, que ahora se ha vuelto, pero bueno, se ha repotenciado, porque uno analiza el decreto, recién comentábamos cómo beneficia cada una de las empresas multinacionales, pareciera que el Estado, que estaba como... Bueno, tenía un límite bastante... No sé, muy chico, ¿no? Porque en realidad uno ve un montón de leyes como la ley de abastecimiento y no se venía aplicando. Hay un montón de leyes que se han derogado, que no se han trabajado en los últimos tiempos. Pero bueno, ahora directamente es sacar de cuajo al Estado como para que los sectores y los grupos económicos se apropien de las riquezas. Sí, se repite la lógica que aplicó Macri en más de una oportunidad. Pegar el grito en un lado y ponerle huevo en el otro, como hace el Tero, ¿no? Es decir, detrás de objetivos muy groseros, como es la transparencia de patrimonio y de ingresos a un puñado de empresas, se levanta una bandera donde, insisto, se establece como culpable aquella entidad que en economía tiene que actuar en defensa de los intereses de todos, el Estado, y que la ideología de mi ley rechaza categóricamente, suponiendo que cada uno se salva por su cuenta. Tenemos algunos antecedentes en el propio campo popular que nos dañan en ese sentido. Creo que deberíamos hacer la mínima autocrítica y recordar la exaltación de los superávit gemelos que levantó Néstor Kirchner al comienzo de su gestión que parecieran ser una afirmación como que no solo los liberales defienden el superávit, también nosotros defendemos el superávit y lo podemos hacer. Eso creó un mito interno, porque en realidad el único superávit importante, fundamental para una neocolonia como es la Argentina, es el superávit de balanza de pagos. O sea, efectivamente nosotros necesitamos generar más divisas de las que consumimos para importar. Pero asociar eso al superávit fiscal como condición de salud es algo que Néstor Kirchner pudo hacer solamente porque nació de una crisis muy profunda donde el mercado interno estaba muy deprimido y se generaban enormes ingresos por los derechos de exportación que era el grueso del ingreso nacional. Ahora, considerar a eso un mérito, trascendió durante casi 15 años, venimos hablando de los superávit gemelos y se viene defendiendo y Massa en el presupuesto que mandó al Congreso hablaba del déficit cero, lo cual creo que es un error. Es un error. Todos los analistas modernos mundiales sostienen que pretender que un gobierno tenga superávit fiscal o déficit cero es bloquear, insisto, su capacidad de promover el desarrollo a través de la emisión soberana de dinero aplicada a fines muy concretos. Eso no quiere decir revolear plata a diestra y siniestra, pero conservar el derecho a emitir para aplicar a fines muy concretos. Decir que vamos a hacer lo contrario y que no va a sobrar dinero, algunos llegan a calificarlo de una estupidez. Enrique, buen día. Acá te saluda Leila. ¿Qué tal? Te quería preguntar, bueno, vos, recién hablábamos, ¿no?, acerca de los graves errores del gobierno anterior, del peronismo, nos trajeron hasta este lugar. Pensaba en el DNU y en las consecuencias también gravísimas que puede tener. La pregunta es, ¿qué pasa si fallan los mecanismos institucionales? Sabemos que el Congreso se maneja con una lógica de acuerdos, negociaciones y demás, y nosotros, la enorme mayoría del pueblo, queda fuera de todo eso. ¿Qué sucede si esto avanza y qué se puede hacer desde el campo popular? Porque, bueno, sabemos que mañana va a haber una gran movilización a tribunales y demás. ¿Cómo pensás que hay que ir reconfigurando también el peronismo de cara a lo que se viene? Bueno, partamos de la base que los últimos meses antes de las elecciones y el resultado de las elecciones nos marcan un escenario histórico muy novedoso, que es que, con sus más y con sus menos, el peronismo tenía una referencia política de liderazgo que nos trajo hasta acá, con sus errores y con algunos aciertos importantes. Hoy, me parece que es público y generalizado el concepto de que el movimiento popular está descabezado en términos de conducción política. Y si el DNU terminara siendo aprobado, a pesar de que la bancada en diputados de Unión por la Patria es la primera minoría por lejos, significaría que ha habido errores de procedimiento o, peor, complicidades con esa aprobación que agudizaría en ese sentido de orfandad. Me parece que el desafío es reconstruir el movimiento popular y su conducción, pero desde abajo, no podemos inventar los líderes de buenas a primeras, como Sars está empezando a decir que, bueno, como salieron mucho en televisión Massa y Kicillof, y Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se discute entre ellos el liderazgo, esos son atajos de derrota. Me parece que el movimiento popular reconstruirá su conducción si lo hace con participación masiva de aquellos que sienten que hay que oponerse al neoliberalismo. Y no solo eso sucede a través de las imprescindibles movilizaciones contra las medidas del gobierno actual, sino acumulando propuestas positivas. Es muy importante que el movimiento popular diga lo que hay que hacer a cambio, de lo contrario estamos metiéndonos en la cueva y resistiendo a lanzazos a un adversario que no deja de acosarnos. El otro día el Coco Arfagnini de la Tupac Amaru decía que porque tomaba este planteo, esta figura del reseteo que usó Paolo Roca, que Paolo Roca dijo la Argentina necesita un reseteo que es finalmente el decretazo que nos tiraron por la cabeza. Y el Coco decía que la Argentina ciertamente necesita un reseteo pero es sacándose de encima todos los grupos económicos, confrontando y sobre todo recuperando soberanía. Vos un poco lo planteás en tu nota porque claro, cuando uno piensa en el comercio exterior ve que hay grupos económicos como Cargill que dominan el comercio exterior o si va al litio si bien ahora mi ley dice que se lo va a dar a Elon Musk sabemos que litium y diferentes empresas yanquis y chinas explotan y sacan el litio a granel y así con el petróleo y así con los granos es decir que en cada una de las riquezas que tenemos como bienes comunes vemos que hay grupos económicos que lo que hacen es extraerlos y dejar solamente acá bueno contaminación y pobreza bueno en realidad al desaparecer el el discurso guía en el campo popular me parece que es una suerte de oportunidad aunque no hay que ponerse contento por eso pero es una oportunidad para ir al fondo de la cuestión y hablar de las cosas de las que no hemos hablado durante décadas yo creo que hace muchísimo tiempo que no se recuerda que Argentina es una neocolonia neocolonia significa que tenemos gobierno institucionalmente designado por los mecanismos que respetamos por las urnas etcétera pero en definitiva quienes fijan las políticas son el poder financiero global que es cada vez más dominante por un pequeño grupo de entes financieros sin ningún interés productivo en el planeta sino simplemente extraer dinero y un grupo de corporaciones multinacionales que en la Argentina controlan el comercio exterior el comercio minorista la producción y extracción de los bienes de los recursos naturales todo el comercio de granos desde hace más de una generación si eso no se puede calificar de neocolonia realmente no sé qué es lo que se puede calificar así y si no se hace esa calificación no se llega a entender el fondo del problema no se puede gestionar una colonia en beneficio de la comunidad hay que dejar de ser colonia y eso implica toda una serie de iniciativas que son distintas de las que hemos venido discutiendo hasta ahora donde insisto desde hace por lo menos 30 años nos preocupamos cómo gestionar un presupuesto pero no nos preocupamos tanto por liberarnos de quienes deciden qué comemos y con qué nos vestimos esto no es cuestión de parar el mundo y empezar de nuevo sino que hay que pasar a comprenderlo y actuar en consecuencia coincido coincido que es una oportunidad porque acá estamos viendo cómo la guerra económica se va acelerando contra el pueblo y hay que volver a construir mayoría desde el movimiento nacional así es así es y efectivamente tenemos miles y miles de cuadros dispersos que deben dejar de mirar al costado y pelearse entre sí y ver quién es el que dice la frase más inteligente o que hace el diagnóstico más preciso de la derrota para pasar al menos una parte importante de los militantes a pensar en las propuestas cotidianas en cada lugar y en cada acción no hay cosa pequeña en este momento si es que esa cosa que se está intentando hacer le sirve a la gente para que no solo mejore su vida inmediata sino que mejore su mirada sobre el futuro que cuando los canales de televisión que se divierten entre comillas yendo a las estaciones de tren y preguntándole a la gente cómo ve la vida advierten la confusión generalizada no hay una sola respuesta que indique que la gente entienda por qué le va mal simplemente cree que le cayó el techo encima más allá de que haya votado o no votado al gobierno y me parece que la única manera de salir de eso es entender lo que pasa y entender propuestas mínimas que se puedan operar en el barrio finalmente enrique ustedes vienen desarrollando todos comen que es una comercializadora de alimentos de diferentes productos de necesidades básicas cómo pensás que se viene porque la inflación la hiperinflación promovida por el gobierno nos va a asfixiar entonces hay que ver ahí también cómo en este tiempo podemos multiplicar herramientas como todos comen como otras comercializadoras cómo ves esa perspectiva de la construcción popular que viene de hace años pero que quizá tiene un desafío mayor en lo que se viene Sí nosotros hemos creído que era una cuestión de etapas primero convocamos consumidores individuales con el poder de fuego que tenemos que es muy poco pero boca a boca hemos conseguido varios miles tenemos más de 3.000 consumidores periódicos en el portal luego los hemos invitado a agruparse para pensar en conjunto cómo mejorar el flete o cosas menores que tengan que ver con el costo y ahora estamos en una tercera etapa porque hemos conseguido generar 20 grupos de consumo en 10 provincias distintas invitándolos a pensar con nosotros cómo generar producción de cercanía cómo vincularse con la tierra para producir agregar a su consumo productos frescos desarrollados en conjunto con pequeños agricultores locales lo cual no es nada habitual con lo cual complementarían nuestra oferta de productos de almacén todo eso va vinculado no a hacer un número un costo a compararnos solamente con los supermercados eso ya pasó porque con esta ola inflacionaria nuestro portal es más barato por lejos somos los únicos que no especulamos y eso no nos da dimensión de competencia gigantesca porque no tenemos capital de trabajo y no somos realmente conocidos pero claramente basta ver el portal para ver lo barato que somos en comparación con cualquier hipermercado solo por tener una actitud decente frente a la gente sino que lo importante es que los compatriotas entiendan el valor de agruparse para producir algo tan básico como es el alimento Enrique gracias buen fin de año y nos seguimos encontrando aquí en Radio Gráfica un gusto grande hasta pronto y nos seguimos